¿Suscríbete al canal? Amén. 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 Pueden tomar asiento. Bueno, buenos días. Estimados y estimados docentes encargados de la enseñanza de estudios sociales, geografía y cívica de los colegios públicos de las comunidades de Santa Cruz, Carrillo, Sardinal y Belén. Señor Rolando Pizarro Pizarro, supervisor del circuito 01 de Santa Cruz. Señora Naribe Guadamur Rosales, supervisor del circuito 03 de Santa Cruz. Señor Inocente Gutiérrez Gutiérrez, que nos acompaña hoy como invitado especial. Señoras y señores de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz. Señora Mayra Alejandra Montier, gestora académica de estudios sociales del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes. Comité Organizador del Encuentro, compañeros de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Señora Ana Lorena Vargas. Señor Alonso Rodríguez. Señor Cristian Ocampo. Señora Ebe Siles. Señora Estefania Herrera. Señor Arnaldo Rodríguez. Señor Carlos Sorano. Compañeras y compañeros del Centro Universitario de Santa Cruz. Señor Sebastián Fournier, quien transmite en vivo por Onda UNED. Un agradecimiento a Dios que nos permite compartir el día de hoy y agradezco al señor Erick Rodríguez Villarreal por su gestión a favor de los docentes que participan en este encuentro. La Universidad Estatal a Distancia y el Colegio Profesional de Licenciados y Profesores organizan desde el 2010 encuentros para docentes en la enseñanza de estudios sociales, geografía y cívica, con el fin de promover la reflexión de los profesionales participantes en torno a tópicos relacionados a su quehacer docente, con la finalidad de que los y los conocimientos adquiridos sean aplicados en el trabajo con los estudiantes. Este año tenemos el privilegio de recibir a los y los docentes en esta sede universitaria de la UNED en Santa Cruz para realizar un trabajo de capacitación. Durante el día se desarrollarán los temas de evaluación de proyectos, gestión de riesgo y estrategias en la enseñanza de la historia. Se pretende enriquecer los conocimientos, conocer herramientas de abordaje metodológico y compartir experiencias. Siempre es importante rescatar la labor de los y las docentes en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, comprometidos con el crecimiento de un país, los valores democráticos, los conocedores de su historia y conscientes de la importancia de la convivencia social en un país con la libertad de disentir, aportar y participar en la toma de decisiones. La historia nacional y la historia local, como se basa por las costumbres, las tradiciones, el folclor y la historia oral, según Francisco Enríquez, son fundamento de la identidad de los pueblos, moldean nuestro estilo de vida y constituyen la diversidad de un país. Ser conscientes y valorar nuestras diferencias es aún una meta de los pueblos, de la construcción de la historia y los retos de la educación. ¿Y por qué un reto? Porque un pueblo que no sabe de dónde viene y que desea para el bien común es un pueblo a la deriva, que se debate en sí mismo y le es difícil avanzar, le es difícil asumir responsabilidades, le es difícil de construir y construir, además de ser presa fácil de grupos de poder. Santa Cruz, ciudad folclórica, rica en costumbres y tradiciones que se han conservado, respetado y destacan el cantón en Guanacaste, es así por su gente, por ustedes. La educación formal tiene la responsabilidad de la conservación de los saberes de los pueblos con el fin de fortalecer nuestra identidad ciudadana. Esta es una reflexión que quería dejarles para iniciar este día de trabajo de hoy. Muchas gracias. A continuación las palabras de motivación de la señora Mayra Montoya. Mayra. Bueno, muy buenos días para todos y todas. De verdad, para el Colegio de Licenciados y Profesores es una gran alegría poder estar compartiendo con cada uno de ustedes este tipo de actividades que no solamente nos enriquecen como educadores, sino también en este encuentro como tal con amigos, compañeros de hace muchos años o incluso nuevos compañeros y amigos que estamos por conocer. El departamento de formación académica es el departamento del Colegio de Licenciados y Profesores que promueve la integridad y la formación constante de los y las educadoras. Entonces, en ese sentido, somos el departamento que velamos porque haya un seguimiento en simposios, encuentros docentes, cursos de 40 horas de capacitación para los y las docentes y pues en ese sentido realmente ver consolidado un trabajo que ha venido organizándose desde hace mucho tiempo, pues es de celebrar. De verdad, me siento contigo aquí en Santa Cruz, es la primera vez que ando por acá y realmente siento el cariño y el carisma de cada uno de ustedes y los invito pues a seguir enamorándonos de esto que es la educación, de lo que somos y de lo que estamos formando con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a comentar por qué invitamos a Don Inocente el día de hoy. Don Inocente es nuestro invitado especial y queremos descartar su trayectoria en este tercer encuentro de docentes de la enseñanza de estudios sociales, geografía y cívica 2012. Este, y voy a leer una breve reseña que preparó nuestra extensionista Lúcida Guevara para que conozcamos un poco más de Don Inocente. Don Inocente Gutiérrez nació en Arado de Santa Cruz el 28 de diciembre del año 1928, en cuna de una familia humilde y sencilla, hijo de Angelina Gutiérrez de Castillo y del músico trompetista de la banda de Santa Cruz, desde ese entonces el señor Benito Saisa Prado. Don Inocente vivió con su familia hasta la edad de 15 años, pues fue precisamente hasta la edad que decidió comenzar su aventura y partir del lado de sus padres para iniciar una nueva vida. Mucho fue el tiempo que vivió Don Inocente lejos de las tierras que lo vieron nacer, sin embargo, con circunstancias de la vida, 30 años después de su partida decide regresar y fue así que inicia su vida familiar al lado de Silvina Baltoano Zúñiga, con quien procreó cinco hijos. Pero ¿quién es Inocente Gutiérrez Gutiérrez? Pues simplemente él, Don Inocente, un hombre sencillo, humilde, soñador, cariñoso y halagador. Un ser humano que a través de sus poemas nos hace mantener aún viva lo que hoy sigue siendo parte de nuestras costumbres y tradiciones del ser guanacasteco. Un hombre que se ha destacado por el tesoro del conocimiento, que se emblema en su espíritu activo y soñador. Don Inocente seguirá siendo para todos los santacruceños y guanacastecos un ejemplo de romanticismo, perseverancia, empeño y dedicación. Don Inocente dicen que muchos son halagados y homenajeados, pero que son pocos los que los halagados nos han dejado. Y precisamente por eso hoy queremos homenajearle a usted, al hombre, al hermano, al hijo, al poeta, al artista santacruceño, porque más que un legado nos ha permitido seguirle y admirarlo con sus poemas y poesías como fuente de inspiración para las generaciones, de hoy y las de mañana. Y aunque usted nos diga que se siente como el sol que se está ocultando, por el contrario le decimos que continuará siendo para nosotros una mañana que siempre nos seguirá inspirando. Muchas gracias, Don Inocente. Gracias. 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 Neile con las regiones de Terra Baicoto y este otro, verdad, que ayer estuvimos allá en la Cruz y hoy estamos acá en Santa Cruz, es precisamente eso, verdad, a poder compartir con ustedes lo que en algún momento, este, nosotros adquirimos, verdad, de conocimiento. Hay muchas cosas que ustedes obviamente ya saben, ya conocen. Son profesores de estudios sociales. Algunos son historiadores puros, otros son geógrafos puros, verdad, y entonces, pues conocen de muchas cosas. cosas, pero este compartir, esta realimentación que nos damos unos a otros es sumamente importante y nuestra labor como universidad no es quedarnos ahí en los escritorios haciendo un trabajo meramente administrativo, es poder compartir con ustedes y con todas las comunidades para nosotros también conocer esa cultura, verdad, de cada uno de los pueblos que habitan nuestro territorio. La metodología de trabajo de este día va a ser la siguiente. Hay tres temáticas, una es sobre evaluación por proyectos, la otra es sobre la guanacastequidad y metodología para abordar la historia y otra sobre prevención de desastres en centros educativos. Entonces, nosotros, bueno, Carlos y yo vamos a trabajar con lo de prevención de desastres ahora en la mañana en este salón. Los que se apuntaron en ese taller se quedan entonces aquí con nosotros. Allá va a estar Ana Lorena Vargas y Cristian Ocampo. Ellos van a trabajar evaluación por proyectos en el aula 4, es, ¿verdad? Aula 4 allá al fondo. Y para que entonces los que se apuntaron en ese taller se vayan para allá. Y luego también tenemos el de guanacastequidad y metodología para abordar algunos elementos de la historia. Ese está a cargo de Arnaldo Rodríguez y Alonso Rodríguez. Arnaldo, un compañero de acá de Nicoya, ¿verdad? Y que también se siente muy identificado y se siente muy contento de estar acá. Entonces, bueno, así va a ser la dinámica precisamente. Así vamos a trabajar el día de hoy. Son dos talleres los que ustedes van a llevar por cuestiones de espacio. No pudimos hacer todo juntos, ¿verdad? Y que llevaran los tres talleres. Solamente, pues, dos van a poder aprovechar. Sin embargo, Cristian, el compañero Cristian Ocampo, montó un blog donde están las presentaciones de los tres talleres, donde están también los resúmenes y algunos otros aspectos que se montaron ahí y que posteriormente también se van a subir a ese blog, para que todos tengan entonces esa información, ¿verdad? Ah, bueno, también se van a subir por Onda Unad, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo sepan. Bueno, agradecerles entonces y, bueno, como ustedes ya vieron, ahí ya tenían el desayuno. Igual también a la hora del almuerzo van a tener su almuerzo. Y después del taller de la tarde, tendríamos un refrigerio para entonces ya concluir con la actividad. Muchísimas gracias. 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 Sí, tampoco se ha salgado ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Estos son los de desastres, el de evaluación está allá, que los de evaluación le voy a leer la lista. Es que es combinación de todos, cuando les dije que matriculaban, digamos combinación de todos. Entonces, según lo que se inscribieron acá, los de evaluación, de aprendizaje de proyectos, es toda esta lista y solo hay como tres allá. Entonces, ¿ves? Los tres, o sea, cuando les expliqué fue que, digamos, los que van a dar este curso de evaluación son de la cátedra de geografía. ¿Ya? Ustedes negocian entonces acá, como ustedes verán. Yo quería ver si Harwin Viales está ahí, no sé qué firmes, no, no aparezco. ¿Dónde firmó usted? En una hoja de taller, no sé qué. No sabía decirte. Aquí estoy yo, ese soy yo. Este es... Sí, el teórico, metodología, ese es. Pero vamos a ver si nos dejan para quedarnos aquí. A ver. ¿De la tarde? Exactamente. Es que yo creo que están desubicados. Este. ¿Dónde matriculó? Me parece que esto es de la tarde y esto es de la tarde. Ajá. Sí. Dbank. No hay mamás. No hay mamás. No hay mamás. No hay mamás. Gracias. 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 Gracias.